Hola, yo soy Daniel Telles y les doy la bienvenida a este espacio digital en donde vamos a conocer en diferentes momentos a los nuevos conductores de esta segunda temporada de Conversaciones en Casa. Está con nosotros Brigitte Batiste. Brigitte, bienvenida a Canal Capital y bienvenida a su espacio en Conversaciones en Casa. Muchas gracias, Daniel. Un saludo muy especial a toda la gente de Canal Capital con mucha gratitud por haberme considerado como parte de este equipo y de este proyecto que estamos arrancando. Bueno, Brigitte, decía que información suya encontramos en Google. Sabemos que es bióloga experta en temas ambientales, dirigió el Humboldt, ahora es rectora de la EAN, pero quisiéramos, me lo voy a meter un poquito al rancho, si me dejan. A la casa, a la casa, porque es la casa en el planeta, toca abrir esas puertas. A la casa en el planeta, así es que es el apellido que tiene en su programa Conversaciones en Casa. Para iniciar, Brigitte, usted siempre está como del otro lado, ¿no? Como de la experta, la especialista y ahora va a estar de aquí, donde estoy yo, y es conduciendo el programa. ¿Cómo se siente con este reto? Bueno, siempre tiene uno que hacer mucha conciencia de que la voz es de las otras personas, y eso es muy importante, ¿no? Dejar hablar, encontrar el espacio para que cada quien diga lo que piensa, pueda opinar dentro de un marco, además, constructivo, que es tal vez el reto más interesante, no es simplemente una conversación, sino crear el contexto para que eso que se está presentando contribuya con unas conversaciones más amplias. Es un reto distinto, sí, indudablemente, y hay que saber, por ejemplo, medir el tiempo de lo que uno dice, porque uno quisiera hablar de todo. De chorro. ¿Su palabra favorita, Brigitte? Hoy en día, yo creo que es, bueno, sería muy estereotipada, pero sí, resiliencia, la estoy usando todo el tiempo, la estoy discutiendo, qué significa, cómo, qué se hace con resiliencia. No, pero resiliencia no está tan estereotipada, pensé que iba a decir reinventarse. Ah. ¿Qué la hace sonreír? Las buenas historias, la buena comida, la compañía, mi familia, los amigos, y los bichos, me hacen sonreír siempre los bichos. Los bichos. Sí. ¿Cuál es el ruido que menos soporta en su vida? El ruido. Y no para llevarle la contraria a Tomás González, el ruido de las cosas al caer. O sea, me produce una angustia casi que neurótica que se caiga un vaso al suelo y sentir que se está rompiendo antes de que empiece a romperse. Algún daño mental tengo. Brigitte, ¿su grosería favorita? Joder, porque no es ni siquiera una grosería. Porque digo, joder, porque viviendo en España se me pegó y creo que es una expresión como muy, suena tan fuera de lugar acá que es divertida y ya, ya la tengo ahí implantada. Tan prudente, tan diplomática. Sí, es una palabrota, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta, Brigitte, que le da vueltas y vueltas en su cabeza y que todavía no tiene respuesta? Dios mío, muchísimas, porque es que ese es uno de los problemas de haber estudiado una carrera científica, que uno todo el tiempo tiene preguntas instaladas que un día cree que ya dice, la capté, y al día siguiente dice, no, no era por ahí, era por otro lado. Pero, ¿cuál es esa cosa acerca de la identidad? ¿Cómo cambia la identidad? ¿Quién les venimos siendo en este mundo? Y hay días en que uno se siente muy insatisfecho y dice, no, pues yo soy yo. Y luego al día siguiente, no, pero yo ya no soy yo de ayer y ahí se arma un bollo. ¿Un tip, Brigitte, infaltable para tener un mejor día? Dormir bien, muy bien, y levantarse o despertarse despacito para recordar los sueños. ¿Su mayor miedo en esta cuarentena? El mayor miedo en la cuarentena, y se está convirtiendo en realidad, engordar demasiado. Es miedo, es miedo de todo. Es vergonzoso porque es una seña del privilegio que tengo por estar en un sitio con trabajo, mucho, y con comida. Yo sé que es un real privilegio en este momento de la historia. Brigitte, llega con la casa en el planeta, en este espacio, los ciudadanos, ¿qué van a poder encontrar? Bueno, van a poder encontrar una ciudadana que vive en su casa en Bogotá, que trata de ser consistente con lo que predica, de reciclar todo lo que puede, de capturar el agua de lluvia para tener reservas y utilizarla en sus cisternas, de tener una huerta en su antejardín de cuatro metros cuadrados, y de mostrarle, digamos, a los amigos y a los vecinos, que si trabajamos en conjunto, podemos empezar a hacer de golpe alguna diferencia en los temas ambientales. Por eso, desde mi casa, podemos pensar cómo afrontar esos retos gigantescos que están a veces tan lejanos o que nos parecen tan abrumadores y que provienen de la globalidad y del estado de cosas del planeta. Brigitte, gracias por abrirnos las puertas de su casa. Después voy a conocer la huerta. Llego con tapabocas, no se preocupe. Gracias por este tiempo. Bienvenida a Capital y bienvenida a tu espacio. Muchísimas gracias y todos y todas, bienvenidas a mi casa.